¿Cómo les va? Iniciamos campo abierto. La presentación la estamos haciendo desde el Amparo, muy cerca de San Cristóbal. Y comenzamos nuestra edición con una nota que registramos en Villa Valeria, en el sur de la provincia de Córdoba, en Estancia Las Lomas, que pertenece a Corral de Guardia, Bellamar Estancias precisamente. Y allí nos mostraron un sistema RFI. Esto permite medir la eficiencia de conversión. El ingeniero agrónomo Aníbal Pordomingo, del INTA Anguil, se refiere al tema. Nosotros vinimos a contar una experiencia que está siendo pionera, o de las pioneras en el país, que tiene que ver con medir un indicador con cierta heredabilidad, con cierta componente genética, que está asociado a la eficiencia de conversión, pero desde el consumo, lo estamos mirando, no la conversión simplemente a aumento de peso, sino el consumo residual, que es la diferencia entre lo que un animal come efectivamente en una situación de corral, en una dieta moderada, digamos, pero que expresa crecimiento, respecto de lo que estaría dispuesto a hacer desde el punto de vista esperado. O sea, nosotros simplemente calculamos un diferencial que es lo que efectivamente hace respecto de lo que esperaríamos que haga. ¿Eso qué nos da? Nos da una idea de que si come más de lo esperable para el aumento de peso que está teniendo, o come menos, o si además se aleja mucho del grupo en el que está, o está en los extremos. Eso nos indica algunas habilidades positivas o negativas de ese animal. Por ejemplo, si come menos de lo esperado, entonces está haciendo su aumento de peso, o su crecimiento, con mayor eficiencia que otros en una situación inversa, ¿no es cierto? Bellamar ha ido incorporando, aquí en Corral de Guardia, esa determinación, incorporó los comederos de consumo, donde los animales están en grupo, pero el sistema detecta cada individuo, le asigna el consumo a cada individuo durante todo el día. Esta prueba se mide durante 60 días. Bueno, de ahí sale este dato de consumo residual. La cabaña lo incorpora para evaluar toritos y evaluar a través de ellos a sus progenitores y, a su vez, ya tener información de los propios para comercializarlos, como para también tomar decisiones con algunos de ellos para sus rodeos propios, ¿no es cierto? Ya sea para vacas de la misma cabaña o de los rodeos comerciales. La idea es, además, generar un rodeo definido por RFI, que en este caso RFI negativo, ¿no es cierto? Buscamos los más eficientes, los que comen menos para producir lo mismo, o comen igual para producir más. Y, además, que lo hagan en un contexto de igual calidad de carne, igual eficiencia de determinación que el resto de los animales. Eso ha demostrado en la cabaña que hay variabilidad, que hay oportunidad de selección y mejora por este carácter, sin perjudicar o sin entregar los atributos de reproducción o de calidad de carnes u otros que hacen a la calidad del producto, ¿no? O sea, hay variabilidad y hay independencia de caracteres, lo cual genera esta oportunidad de selección. Está en sus primeros tres años y ya con materiales muy interesantes para discutir, para mostrar y, bueno, ese es el programa de base incorporando RFI en la gran estrategia de selección de coral de guardia. Bueno, al momento de comprar un toro, por ejemplo, si tenemos toros que producen lo mismo, pero gastan un 25% de alimento, eso tiene no solamente un impacto económico a la hora de administrar un rodeo de cría, sabiendo que uno puede tener animales más frugales o que son más eficientes en el uso del alimento. Pensemos en la huella ambiental, por ejemplo, que tanto se discute hoy, quién no quisiera un rodeo que emite menos para producir lo mismo. O sea, merece el dato, el carácter, una lectura, una observación, tenerlo en cuenta a la hora de elegir. Y cuando uno elige un toro que tiene todos los atributos físicos y fenotípicos que nos gustan, que se demuestra como un animal deficiente para carne, que se adapta a nuestro rodeo y encima tuviera estos atributos de eficiencia que estamos discutiendo, sería un animal muy interesante.